Perdón, ahora sí. Ahora se me escucha, Antonio. Sí, te preguntaba cómo andas con la teoría. Sí, bien. Después de leer el texto, yo lo he impreso. Lo he entendido algo mejor. Ah, perfecto. ¿Y vos, Jorge? Sí, también, más bien, tengo, estaba haciendo la revisión antes de entrar. Dentro de lo que es, está en la semana aquí, la comunicación circular nos tocaría, no he podido bajar, tal vez algún colega lo haya realizado, comunicación blanco, las tres conversaciones en blanco y comunicación alcalde de Ravena, no he podido bajar, creo que no están dentro de, dentro del, dentro del Moodle, ¿no? Pero cómo, no lo pudiste bajar del Moodle. Sí, está en blanco. ¿Y cómo que está en blanco? Ah, recién se ha cargado. Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ahora ya puedo. Ya me estaba, ahí me estabas asustando. ¿Pero no has leído nada de eso? No, no, nada. Pero voy a ponerme en el cociente, gracias. Buenísimo, perfecto. ¿Con qué grupo estamos? El grupo seis. ¿Y cómo el grupo seis ha presentado el trabajo y vos no has leído nada? No hemos leído, pero hemos participado en el tema del video. La mamá con alzaín, ¿no? La mamá con alzaín, ¿no? La mamá con alzaín, ¿no? Ahí, ¿qué vieron? Tema de comunicación, ¿verdad? No, era el tema de la... ...conciliación familiar. Laura, Laura María Victoria con Federico, tratando de ver si entra o no entra al geriátrico. Ese era el video. Está bien. Pero digo, ¿qué decía el trabajo práctico? ¿Qué tenían que ver ustedes ahí? ¿Aspectos de comunicación o aspectos de negociación? De negociación. Incluso había si era la peor o la mejor alternativa, ¿no? El pan o el... O el man. O el man, sí. O el man, sí. ¿Pudieron detectar los intereses, todo? Intereses, sí. Los intereses comunes, los intereses opuestos, los intereses diferentes. Bien, perfecto. Sí, hemos visto. Muy bien, muy bien, perfecto. Y ahora están leyendo comunicación. Ahora nos corresponde comunicación, estimado Antonio. Es el módulo de comunicación. Perfecto. ¿Cuántos somos hasta ahora? 11. Vamos a pegar un ratito, que se vayan sumando, y miren, Ximena. Somos 13. Se van sumando. Veamos qué pasa. Feliz participantes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, colegas. ¿Qué tal, Alisson? ¿Cómo estás? Corriendo, Antonio. Corriendo, enseguida. Prendo cámara. Bueno, de acuerdo. Perdón, pero no te vayas a caer, por dos redes. No te vayas a caer, por dos redes. Mientras tanto, alguno me quiere consultar, alguna duda que tengan sobre el material, algo que quieran que aclare. ¿Qué tal, Alisson? ¿Qué tal, Alisson? Estamos llegando los compañeros. ¿Todo bien? Sí, sí, Antonio, todo bien. Gracias. El material me parece muy interesante. Hoy vi el video donde explican todo el tema de la negociación, y me pareció muy interesante las diapositivas y me ayudó mucho para poder aclarar, o sea, es mucho más amplio que el texto, digamos, entonces está muy interesante el material y nos va a servir mucho, por lo menos a mí, ¿no? Que en un futuro yo quisiera postularme para juez conciliador, me va a ayudar mucho. ¿Existe el cargo de juez conciliador? No. ¿A quién? ¿Con conciliadores? Pues aquí les doy el cargo de juez conciliador, y la verdad yo he tenido la oportunidad de participar en una conciliación, y no se aplican estas herramientas. Lastimosamente mi cliente salió perdiendo, porque no fue equitativa, digamos, el equitativo el acuerdo, ¿no? Y eso yo le dije a la juez, le dije, al final mi cliente salió perdiendo más que la otra señora, y me dijo, no importa, lo importante es que se ha llegado a un acuerdo, dijo ella, ¿no? Pero a mí me pareció muy, muy malo ese acuerdo. Importante para ella, ¿no? Para la parte que perdió. Para ella que se liberó de nosotros en una hora, porque fue la virtual, y para la otra señora. ¿Y cómo, y tiene encargo de magistrado? Porque la verdad es que un juez conciliador es una controversia en el civilismo, el juez dicta la ley, y el conciliador no interviene ni dice que hay que hacer, no, no entiendo encargo, son magistrados. Hay un juez conciliador que trabaja con el juez público en lo civil, y si se revisa la ley, está el cargo de juez conciliador. El tema es que el perfil, por ejemplo, que se exige para el juez conciliador, no solo se abre a las ramas del derecho, también se pueden postular profesionales de la carrera de humanidades, sociólogos, psicólogos, sociólogos. También, entonces, claro, me parece buena la idea, digamos, si se manejara muy bien las herramientas de la mediación, pero aquí, en La Paz, y habiendo participado en esa audiencia, no hubo una mediación, simplemente la juez agarraba y decía, si no llegan a un acuerdo, van a ir a un juicio que va a ser largo, que va a ocurrir esto, aquello, y como que presionaba, ¿no? Y mi cliente empezó a ceder, a ceder, y al final dijo, ya, no importa, te tengo que liberar del mal mayor, dijo, ¿no? Y no, no se llegó a un acuerdo favorable, no se aplican las herramientas, y sería muy bueno, ¿no? Que a través del Consejo de la Magistratura se pueda enseñar este tipo de herramientas. Yo el año pasado preparé, va, si escucho, escucho, ¿quién me ha hablado? Antonio, perdón, mi cámara está un poco, el wifi está lento. Un poco para aclararte, Antonio. Antonio, a raíz de los cambios que han suscitado en materia civil, a raíz de la creación de la 439, en materia civil, se ha creado la etapa de conciliación como primera, como alternativa antes de inicio a un proceso. No coincido yo con la colega que manifiesta. Son llamados jueces conciliadores solo de nombre, pero es una etapa de inicio aún antes de un proceso civil llevado adelante. Se deriva al conciliador o directamente se solicita que intervenga un conciliador. Y por la carga procesal que hay, simplemente los conciliadores tienen una hora como máximo para poder llevar adelante una previa conciliación entre partes, ya que una de las partes solicita directamente o el juez en materia civil deriva a la etapa de conciliación, puesto que se ha incorporado en la nueva normativa en materia civil esta etapa de conciliación. Es por eso de que en muchos casos los conciliadores simplemente son no a profundidad mediadores, simplemente escuchan a las dos partes y resuelven en una sola sesión, tratan de resolver el conflicto. En caso de que no lleguen al conflicto, remitan los antecedentes al juez sorteado de la causa para llevar adelante el proceso. ¿Ellos proponen soluciones, Julio? Los jueces, los conciliadores generalmente escuchan a las partes y piden cuáles las soluciones que puedan dar cada parte, qué es lo que piden. Por ejemplo, en una demanda ejecutiva de devolución de dinero o familiares en conflicto de herencia. El juez escucha las partes, los hermanos, a veces algunos plantean, yo quiero comprarme su parte, ¿en cuánto? ¿en 100 mil dólares? ¿Cuánto hay para poner entonces? Trabaja sobre una negociación distributiva, o sea, una especie de regateo. Yo creo que en realidad ambos colegas tienen razón, ¿no? Por un lado, el poco tiempo, y esa especie de invento de un juez conciliador que tiene que resolver las cosas bajo un método de apremio. Y la conciliación propiamente dicha que se puede hacer. Yo estoy en contacto con conciliadores de SUPE, que los he ido siguiendo durante cerca de 8 o 10 meses, casi diariamente. Y hay muchos de ellos que en una hora tienen que resolver, va, tienen que resolver, tienen que intentar que las partes lleguen a un advenimiento. Y obviamente no pueden hacer todo lo que ustedes ven en mis videos, porque mis mediaciones son de dos horas o más. Pero pueden escuchar a las partes, pueden aplicar herramientas, llegan a buenos acuerdos, y hasta hacen la papelería, ¿no? Hacen el acuerdo, lo elevan, lo hacen en el despacho. O sea que hay conciliadores que trabajan bien. Y quizás hay otros que lo hacen más fácil de hacer una síntesis, aplican las herramientas básicas, y juegan más con el PAN, con la peor alternativa al acuerdo negociado, bajo un sistema de presión. Evidentemente... ¿Cómo se me fue en internet, Antonio? Sí, ya vi que te fuiste, Julio. Nos decían que yo vengo siguiendo a conciliadores de SUPRE, y he visto a muchos de ellos que tienen una muy buena estadística, y que llegan a acuerdos sustantivos y bien trabajados, en una hora, y aún haciendo el despacho, haciendo el acuerdo, el despacho, la elevación. O sea, hay conciliadores buenos, y hay conciliadores que trabajan bajo el sistema de apremio, representando el PAN del juicio, o la solución a la mesa de negociación. Y evidentemente, bueno, esto pasa en todos lados. Si no hay control, hay algunos que creen que ya, en el lugar del despacho, donde trabajan con las partes en confidencialidad, se dan permisos que la conciliación no da. Y de alguna manera se invierte en el concepto. Sí, te pulio. Sí, complementando. Y son a nivel de diplomado en conciliación los que generalmente son conciliadores. No es nivel maestría, es nivel diplomado, diplomantes nada más, que puedan acceder a dar el examen a conciliadores. Y generalmente, evidentemente son psicólogos, pedagogos, sociólogos, pero con preferencia son abogados, porque deben ser estudiosos en leyes. Claro, yo lo que pude observar en este año que vengo mirando en la conciliación, es que cuando los conciliadores psicólogos se encuentran con algunas cuestiones de orden público, tienen que pedir ayuda a los conciliadores abogados para saber cómo avanzar. Es muy complejo trabajar en civil y comercial, donde hay que aplicar muchos criterios objetivos, muchas normas. O sea, son hábiles para poder aplicar las herramientas, pero para poder establecer los criterios objetivos y entender las normas, no tienen formación. Así que es realmente un poco complejo el planteo. Es que en Sucre la mayoría son abogados, son conciliadores. Sí, pero hay psicólogos también. Sí, pero son minorías. La mayoría son abogados porque es la ley misma, o sea, para hacer una conciliación tienes que saber de normas, de leyes, para poder orientarlos. No puedes ser juez conciliador sin darle una solución legal alternativa a las partes, sin conocer el conflicto legal que están. Yo conozco conciliadores como, por ejemplo, la doctora Silvetti, que hacen trabajos magníficos, ¿no? Son excelentes conciliadores. Sí, sí. Bueno, ya estamos en una masa clínica adecuada. Bien, como siempre, antes de comenzar, ahora vamos a hablar de conflictos siguiendo el cronograma. Vamos a charlar de conflictos y ya va a subir a la plataforma lo que sería el módulo 3, que va a dar lugar a un trabajo práctico número 3. Pero, antes de empezar a hablar del tema, les pregunto si tienen alguna duda, es importante que anoten las dudas y me las pregunten para que yo los pueda orientar. También lo pueden hacer a través del WhatsApp en cualquier momento. Ustedes saben que yo contesto en forma inmediata. Así que, bueno, abrimos el capítulo de las dudas. Sí, te escucho. Antonio, según el cronograma, nos correspondería ver la comunicación circular y el día jueves el conflicto. Entonces, teníamos que ver teoría de la comunicación humana, acción según el cronograma. Y el trabajo práctico vencería el 9 de noviembre. Yo lo adelanté, Jorge, a eso. Ustedes ya han visto conmigo la comunicación circular. ¿Qué le pasa a don Jorge? ¿No anda estudiando? Se me fue, Jorge. No me contestó. Chicos, yo di la parte de la comunicación circular, ¿verdad? ¿Alison? ¿Me escuchó? Estoy revisando, Antonio, los apuntes. Por favor, un momentito. La semana pasada, yo vi comunicación circular. ¿Me equivoco, Jimena? ¿Alcá se terminó? Nos vemos el próximo jueves con... Sí, efectivamente. En clases virtuales por Zoom, sí habló de la comunicación circular, emisor, receptor. Y nuevamente, que el receptor se convierte en emisorio. Y el primer emisor es el receptor y los canales de comunicación verbal, no verbal, para verbal, no lingüístico, gestual. Y el contexto, ¿no? Y de cinco acciones. Correcto. Que nunca podemos estar, dejar... Que nunca podemos no comunicar. Siempre estamos comunicando, aunque estemos callados. Bien. ¿Cómo andan con ese tema? A ver, yo voy a preguntar. Luciana. ¿Has podido leer algo de comunicación? Luciana Pérez. Luciana. Oscar Barcelo. Marcia Pacheco. Sí, Antonio. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Antonio. Bien. ¿Has podido leer algo de comunicación? Sí, lo he estado revisando. Los tres que nos has mandado al grupo. Bien. ¿Ya has entendido lo que son las acciones? He tenido un poco de problemas para poder ubicar un poquito. La dogmática flora cuando el fiscal... Eso que... Espera que tenemos alguien que está hablando de la teoría del delito. Sí. Sí. Me ha mezclado lo de la hacienda. A ver, don Emilio. Sí, Antonio. Ahí está. Bueno, ahora sí, Marcia, abrí el micrófono porque el Emilio motiva a todos. Sí, he tenido un poquito de conflicto con eso. No lo he podido comprender muy bien. Y eso creo que me puede sacar de alguna de las dudas. Bueno, entonces, por eso está bueno que me diga el Antonio, no entendí el tema, porque ya se los vuelvo a explicar. En principio, no voy a usar ningún power, voy a recordarlo. En principio, ¿qué diferencia habría entre la comunicación lineal y la comunicación circular? Bueno, que en la comunicación lineal solo tenemos al emisor y al receptor, en tanto que la comunicación circular va de ida y vuelta. O sea, yo emito el mensaje como emisora, mi receptor lo recibe y a su vez este receptor me reenvía el mensaje y yo vuelvo a ser receptora y emisora a la vez. Y se completa todo el círculo. O sea que somos receptores porque estamos viendo la parte conductual de la otra, de la persona que nos escucha, cómo nos mira, cómo se sienta, la gestualidad. Y eso a la vez, por ejemplo, si estamos charlando contigo y yo te estoy contando eso y vos me hacés un moín de dudas, ponés la cara como diciendo, no entiendo nada, yo lo voy a tener que detener, porque te estoy mirando, estoy recibiendo tu mensaje y preguntarte, Jimena, ¿estás entendiendo? ¿Por qué? Porque te estoy observando. Y así la comunicación tiene que ver con lo digital, con lo que se dice y con lo que se hace mientras se dice. Y ambas partes se observan los movimientos textuales, los tonos de voz, las conductas, las actitudes, y se va modificando el mensaje de forma retroalimentante en la medida en que estamos trabajando. Por ejemplo, si somos conciliadores, es muy importante esto que estamos aprendiendo, porque nosotros vamos a ser los inductores de un sistema de comunicación amable. Vamos a presentar una presencia empática, y las personas que vienen de afuera, que se han comunicado en forma simétrica, se acuerdan que había cinco axiomas. ¿Sí? Había uno que decía que en toda comunicación hay un aspecto de simetría y un aspecto de complementariedad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? La verdad, Antonio, no, la verdad, no, no, de eso no sé si me he perdido esa parte, realmente no recuerdo. ¿Y vos, Beatriz, se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? ¿Y vos, Lucía? ¿Te acuerdas de eso? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a hacer un, vamos a, vamos a traer el Power, y vamos a volver a tomar este tema, porque no pueden quedar sin... Ahora, yo todo esto lo expliqué, pero bueno, puede ser que sea un tema complicado para entender. Bueno, vamos a compartirlo un poquito, después hablamos de conflicto. Lo tenemos que hacer. Así que no... Por favor, gracias. Que no quedamos así en el espacio, pues se podría decir. No, 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 pero tienen que ser más concretos pormigo. Antonio, lo entendí, repetí, yo estoy acá para que ustedes puedan internalizar los conceptos, no para dar una explicación y ya está, como que ya cumplimos. No, 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 acá tiene que ser entendido. Bueno, ¿cómo decís, Luciana? Sinceramente, Antonio, no, yo no, 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 creo que no pasé esa parte, o me hacía la verdad, pero no, no, yo que recuerden, no, yo no he visto eso, tal vez es mi error, pero no es que no haya entendido, sino que no lo vi. Sí, propio Antonio, tampoco yo vi ese tema, para mí es nuevo realmente lo que están manifestando en este momento. Bueno, bueno, entonces vamos a tomar, tenemos todo el tiempo del mundo, así que vamos a retomar ese tema y lo vamos a volver a plantear. Gracias, Antonio. Por eso quiero ver los videos de las clases que doy, para poder seguir el hilo de lo que voy explicando, y estoy esperando que me autoricen a ver esos videos. Bolivia, acá estamos. Desarrollo, comunicación, comunicación, en blanco, aquí estamos. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos para acá. ¿Puedo pasar, por favor? Gracias. ¿Se ve en pantalla lo que he puesto? Sí. ¿Se dice la comunicación? Comunicación blanco, comunicación alcalde. ¿No se ve la filmina que voy pasando? ¿Se ve en pantalla lo que voy pasando? No se ve. Se ve solamente carpetas. Están las cinco, son cinco carpetas nada más, cinco archivos. Bueno, muy bien. Vamos a utilizarlo de nuevo entonces. Teoría, comunicación. ¿Ahora se ve lo que he puesto? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, la comunicación, sí. Perfecto. Bueno. Muy bien. El antiguo paradigma de la comunicación es que hay un emisor, un receptor, ¿me siguen? Y un receptor, y un mensaje. Esto es lo que nos enseñaban en la facultad y en la escuela secundaria, ¿verdad? Y a veces se genera un ruido entre el emisor, el receptor y el mensaje. Fíjense que acá se habla de una comunicación lineal, tal como marca la flecha. El emisor es emisor y el receptor es receptor. Y recién cuando el receptor habla, se convierte en emisor y el emisor es receptor. ¿Está claro? Alguno que me vaya contando si entienden o no, para que yo pueda seguir la explicación. ¿Está claro? Sí, Antonio. Entonces hay una causalidad lineal. Mensaje emitido, mensaje recibido, seguro es de concepto. Ahora, la pregunta que les hago, cuando alguien emite un mensaje, ¿el receptor recibirá lo mismo que quiso decir el que emitió? ¿Entendieron la pregunta? Cuando alguien emite un mensaje, entiende que ha dicho algo que el otro entendió. Ahora, ¿el otro lo habrá entendido? ¿O habrá entendido otra? Depende del significado que el receptor le dé al mensaje emitido por el emisor. ¿Cómo? A ver, explicámoslo de nuevo. Volvemos a explicar. El receptor le va a dar un significado, una connotación al mensaje que va a recibir. Perfecto. Entonces, seguramente el que significa el mensaje es quien lo recibió. Por ejemplo, yo creía haberles dado a ustedes una serie de formaciones de comunicación y ustedes me aclararon que no era así, que solamente la tenían en el material. Entonces, ahí hicimos un consenso de significado. Solamente existe la posibilidad de una comunicación eficiente, si lo que yo digo... Cuando voy a comprar puestas, que tomemos que traiga agüita. ¿Quién quiere agüita? ¿Quién me está pidiendo que les dé agüita? Bueno, ahí hay alguien que emitió un mensaje que generó una sorpresa, porque yo estoy explicando comunicación y me pide la agüita. ¿Qué les parece? Entonces, para resolver esta complejidad, vemos que el emisor emite un mensaje, o sea, hay una acción. El receptor lo recibe y hace una retroacción, o por lo tanto es receptor emisor, y después el emisor que es receptor recibe nuevamente, o produce una nueva retroacción de la retroacción, y así se convierte la comunicación en circular. Por lo tanto, cuando yo creo en la comunicación lineal, que con solo dar el mensaje, que lo recibe, entendió lo que yo dije, estoy confundido. No existe eso. Porque como decía la compañera, el que recibe le da una connotación propia. ¿Cómo podemos hacer para poder saber si lo que yo emití, el otro lo recibió? Es escucharnos y preguntar, ¿entendiste lo que dije? Sí. Si lo que entendió es lo que yo quise decir, hay un consenso de significado. Si lo que yo dije no se entendió, hay que aclarar. La base de los conflictos, la base de los conflictos, es a través de una comunicación ineficiente, donde yo pienso que el otro entendió lo que yo dije, y el otro entendió otra cosa. Por lo tanto, las conductas que coordinamos en función del mensaje, van a generar conflicto. Porque el que lo recibió va a hacer o decir cosas que yo no quise decir, porque no ha habido un consenso de significado. ¿Qué hacemos en la conciliación? Al tener clara la circularidad del paradigma circular de la comunicación, generamos consenso de significado, permitiendo que una parte hable, la otra escuche, aclarando a través del parafraseo, como lo vieron en la mamá con Alzheimer, donde el mediador trabaja constantemente para que las hermanas puedan escucharse, detectar los intereses y generar opciones. La mediación o la conciliación es un espacio comunicacional protegido para que las partes que están en el conflicto puedan escucharse de una manera en que han trabajado el conflicto antes de la conciliación. ¿Se entiende esto, colegas? No me dejen sin ninguna respuesta. Díganme si entendieron o no. Entiendo. Sí, entendimos, Antonio. Perfecto. Entonces, eso se llama causalidad circular. Que se completen estos tres pasos. Cada uno en su mensaje. Acción, retroacción y retroacción de la retroacción. Por eso yo constantemente les pido un feedback un ida y vuelta. Porque yo puedo estar explicando esto y creo estar explicando con claridad, pero solamente ustedes me pueden decir si esto es así. Porque si no, si ustedes se quedan callados, yo entiendo que me entendieron. Ustedes no me entendieron. Y entonces la clase pierde el sentido porque es retroalimentación entre el profesor y los alumnos. ¿Sí? Bien. Entonces, la comunicación obviamente es un fenómeno complejo y se produce esto de la retroalimentación. Un mensaje es tal cuando otro lo recibe. El significado del mensaje lo pone el receptor. La comunicación es funcional cuando se toman en cuenta las respuestas a los mensajes a través de un feedback, de una ida y vuelta, de un consenso de significado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, voy a calcular que sí, que me entiendan. Los canales de la comunicación. Sí, se entiende. Bien. Y si tienen alguna duda, por favor, me detienen ahí en el acto y me dicen, Antonio, no entendí, pero háganlo con toda tranquilidad. ¿Sí? Por favor. Es mi obligación que ustedes lleguen a entender estas cosas y si se callan, no puedo. Entonces, se produce lo que estamos estudiando ahora, un ruido de la comunicación. Hay distintos canales para la comunicación. Un canal que es el más, el que socialmente se le da más importancia, es el canal digital. La palabra constituye el 7% de la comunicación, nada más. Y el analógico, o sea, el no lingüístico, que puede ser paralingüístico, o sea, el ritmo de la entonación, el volumen, el énfasis, que acompañan a la palabra. ¿Sí? ¿Me entienden mis queridos alumnos? Sí, Antonio. Sí, te entiendo, Antonio. Muy bien, gracias. El no lingüístico son los gestos, las posturas, los movimientos corporales. Y lo contextual se refiere a lo espacial y a lo temporal, lo histórico y lo cultural. No es lo mismo conciliar quizás en el contexto de una cultura de Bolivia, qué sé yo, supongamos, no sé, en la zona de Sucre, o qué conciliar en La Paz. Quizás, no sé, no lo estoy afirmando, pero los contextos metacomunican acerca de cómo nos comunicamos. En lo cultural, en lo histórico, en lo temporal y en lo espacial. El espacio donde nosotros estamos trabajando en una mediación, debe ser un espacio diseñado con una mesa redonda, con colores pasteles, en las paredes ningún tipo de cuadro o de símbolo que implique una postura ideológica o religiosa, tiene que haber una asepsia en el contexto. O sea, es muy importante conocer el canal sintáctico. O sea, las palabras solamente, que son muy bajas en la importancia de la comunicación, están sumamente acompañadas por la gestualidad. Sobre todo en las partes que vienen con cierta emocionalidad en función de las cosas que le pasan. Entonces, la forma en que el mediador genera esta retroalimentación es con su calma, con su tranquilidad. Ustedes lo habrán observado en los videos, la forma de hablar, el tono de la voz, la actitud de tener una enorme cantidad de tolerancia a los tiempos de las partes, a la cultura de las partes. Y todo eso se da a través del canal digital y analógico. Si el mediador es muy tranquilo, si no pierde la paciencia, si hace preguntas, si parafrasea, si usa un tono por recontención, las partes automáticamente van generando a través de las neuronas espejos una suerte de imitación al proceso y se van tranquilizando. El proceso, el contexto, el encuadre por el proceso, o sea, la explicación del método, todo eso les muestra que en ese lugar están pudiendo desarrollar una negociación protegida, que no es lo mismo que la negociación que hacían afuera cuando se decían cosas por WhatsApp, se trataban mal, gestualmente se herían, el tono de voz era fuerte. por eso es tan bueno conocer los canales sintácticos. El canal semántico es muy interesante, tiene que ver con la construcción de significado que hacemos los sujetos, lo que llamamos los puntos de vista, la postura subjetiva sobre hechos, pensamientos, o acciones de nosotros y de los otros, la postura subjetiva sobre cosas y circunstancias. Le damos a las cosas un significado unilateral, subjetivo, cargado de valoraciones personales, y así es como las partes significan al conflicto cuando llegan a la mesa de conciliación. Le dan una serie de, a través de sus narrativas, le dan un contexto explicativo que es absolutamente subjetivo y en la medida de que es una mera construcción de significado, una mera percepción, que obviamente para ellos es la razón, el punto de vista, la razón que excluye la razón del otro. Pero los conciliadores sabemos que cada uno ha construido un significado cargado de emoción, de razones, de explicaciones, subjetivas, que le dan valor de objetividad y que además los abogados se ocupan de encontrarle algo del derecho para justificar que es así y los conciliadores saben que esta construcción de un significado subjetivo puede ser resignificada a través del uso de las herramientas de la conciliación. ¿Sí? Y el canal pragmático que sería el tercer canal dice que toda conducta tiene valor de mensaje. Todo lo que hacemos da un mensaje a las partes. O sea, también todo lo que hacemos en cualquier momento de nuestra relación con un otro en la oficina, en la familia, en la calle, genera en la persona que está cerca nuestro algún mensaje. Aunque nosotros no lo pretendamos. ¿No? por ejemplo les han pasado a ustedes que viajando en un avión están en un asiento y están atentos a ver quién llega porque son asientos pequeñitos y de repente viene una persona con exceso de peso caminando por el pasillo y automáticamente no nos ha dicho nada, pobrecita, solamente viene caminando y es gordita o es gordito. pero nosotros sabemos que tenemos que volar muchas horas y si gordito se sienta a lado nuestro nos va a sacar un pedazo de asiento y ya le estamos dando un significado con solo a venir por el pasillo sin que haya dicho nada. Construimos constantemente significado. Siempre que vemos algo estamos generando un significado. ¿Desde dónde? Desde nuestras valoraciones de esa forma de ver las cosas de nuestros prejuicios de nuestras conductas de chusmaje y de averiguación de la historia del otro o de la imaginación de la historia del otro toda conducta de alguien que está presente en un espacio donde hay personas de otro sujeto toda conducta va a ser valorada por los sujetos aunque no esté dirigida a esos sujetos ese es el canal pragmático toda conducta tiene valor de mensaje entonces tenemos el canal sintáctico que es digital y analógico el canal pragmático que tiene que ver con la construcción de significados que generamos de las cosas y el canal pragmático que es las valoraciones que hacemos de las conductas y de las situaciones que nos rodean estos tres canales no son canales estancos y diversos vuelan todos juntos en la comunicación humana voy a salir del video para asegurarme que están entendiendo esto si en el canal sintáctico está lo didáctico y lo digital y lo analógico y lo digital por ejemplo ordinariamente se entiende por ejemplo hablamos de discos de vinil con sonido analógico y discos los CDs con sonido digital cómo se relacionaría lo digital con lo analógico en este caso no busques la semántica de la palabra digital porque te conecta con las redes sociales te conecta con internet te conecta con otras cosas acá los autores de esto que son Baslav y Reynson le llamaron canal digital a la palabra si si querés borrar digital y poner canal verbal para que no te confundas con la palabra digital si entonces lo digital es lo verbal y lo analógico son los gestos los tonos de voz este y y y las posturas las posturas la postura la vestimenta las conductas todo esto es lo analógico ¿sí? y el contexto y el contexto ¿sí? el contexto me está comunica por ejemplo en este contexto estamos trabajando a través de una de una clase sincrónica yo antes de sentarme había estado haciendo gimnasia y estaba con una con una tabío con una ropa de gimnasia pero para poder estar con ustedes me puse una remera porque en este contexto yo no puedo estar vestido de gimnasia tampoco puede estar en cuero porque sería muy inadecuado cuando vos vas a la cancha de fútbol no te vestís con un traje porque el contexto el contexto invita a que vayas con ropa deportiva cuando vas a tribunales no te vestís con la misma ropa que vas a la cancha no te vas con un pantalocito corto zapatilla y un pañuelo en la cabeza seguramente usarás un traje entonces el canal contextual es el que el que tiene el que da el marco cultural el marco de las costumbres de la noceso los yuquisateños tendrán unas costumbres que los paseños no tienen y eso hace a las conductas de las personas y los mediadores y los consideradores tienen que estar atentos a cuál es el contexto del cual provienen las partes si hablan un dialecto y no hablan en castellano puro si tienen que pedir si tienen que entender sus costumbres si tienen que entender sus religiones sobre todo en un estado pluricultural como tiene como o plurinacional como es Bolivia ¿si? entonces el contexto también forma parte de la comunicación desde el canal sintáctico de la comunicación ahora ¿quién entendió lo que es el canal semántico? a ver a Wilson perdón perdón Antonio sí lo que he entendido es que el canal semántico es la construcción del significado de lo que hacemos los sujetos los puntos de vista de cada uno las razones no sé si estoy bien y fíjate que son canales de alta subjetividad que los sujetos los convertimos en verdades decimos la realidad es los abogados mismos decimos la verdad de los hechos es ¿si? pero no es así es una pura subjetividad ahora desde el punto de vista de la conciliación que sea una atribución de significado permite pensar que las partes pueden resignificarlo si pueden salir de esa valoración y de esa emoción que les hace exigirle al otro una determinada conducta revisar la propia y detectar los intereses que pueden tener ambas partes ese trabajo se puede hacer cuando se entiende que la comunicación es circular y cuando se entiende que los canales de la comunicación semántica tienen que ver con una mera atribución de significado con una mirada unilateral subjetiva y perceptiva de las cosas ¿si? si se puede llegar a resignificar con los instrumentos de negociación que tenemos ¿verdad Antonio? totalmente eso ustedes lo ven en la mamá con Alzheimer fíjense como a través de un proceso de detección de intereses y generación de opciones ellos pudieron cambiar el significado de la forma que veían el cuidado de la mamá hasta la propia Laura que la quería mandar a un cariátrico ¿si? y vos Rosalba ¿entendiste el tema del canal la dijimos y hablamos del canal sintáctico del semántico y el tercer canal ¿entendiste? buenas tardes a todos sí creo que estaba clara la respuesta además anoté unos cuantos apuntes para fortalecer lo aprendido y habla ¿no? del canal pragmático que es toda conducta que tiene un valor se tiene un mensaje prácticamente obviamente ¿qué te estoy diciendo? ay no sé acá dirían leer o leer bueno ahí está fíjate vos que yo lo único que hice fue un movimiento de manos pero la cultura hace que esto sea una burla o no sé cómo lo tomarán allá pero este ¿cómo te da? si vos estás hablando conmigo yo de repente te hago así vos tenés que interrumpir el mensaje y decirme perdón Antonio ¿qué me estás queriendo decir? ¿no? y por ahí te digo no estoy jugando qué sé yo pero esto es lo que hace que la comunicación sea circular porque mientras vos estás hablando yo te estoy escuchando pero si de repente vos estuvieras hablando ¿sí? a ver hagamos un juego para que entendamos bien todo esto Beatriz ¿cómo te va? bien Antonio bueno ¿cómo anduvo tu día hoy? ah magnífico soy un poco cansador porque caminé mucho contame un poco cómo estuvo tu día contame un poco lo que puedas contar un poco cansador porque levé un oficio al instituto de investigaciones a ¿cómo se llama? a la universidad policial ¿sí? ¿y entonces? sí lamentablemente llegué tarde y solamente atienden en las mañanas ajá ¿y entonces? bueno volveré a ir mañana porque es importante para es una investigación científica grafotécnica ah mira vos bueno muchas gracias Alicia Beatriz 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 ¿te sentiste escuchada Beatriz? ¿cómo dije? ¿cómo dijiste? ¿te sentiste escuchada por mí? no estabas distraído porque estabas haciendo otras cosas y no me prestaste del todo atención ajá bueno ¿ven? entonces las conductas del otro te permiten establecer hasta quizás te pido disculpas porque fue un juego no quise ser irrespetuoso no te preocupes pero pero ven esa conducta que es típica pasa muy seguido implica una negación al otro a la escucha activa a la escucha de lo que el otro dice cómo lo dice de todas maneras entendí que tuviste ese lugar que se trataba de una investigación que era algo muy importante pero yo estaba intentando mostrar cómo la conducta de no prestar atención al otro genera una situación irritativa evidentemente esa es una forma de conducta voy a pedirle a Lucía que me cuente algo algo que quiera contar y que sea contable en este contexto aulico y yo voy a tratar de comunicarme con ella pero no voy a no voy a cometer la falta de respeto que tuve con Beatriz a ver Lucía ¿me puedes contar algo? sí bueno esta mañana ¿cómo se va? bien bien Antonio gracias espero que a ti también te vaya bien y esta mañana tuve actividades algo un poco raras fui a hacer ingresar un orden judicial para una hacer un gravamen de un bien inmueble es acerca de una señora que es un poco problemática pero sí esperamos que todo salga bien pero a ver Lucía ¿por qué es raro hacer ese trámite? ¿sí? ¿no te parece que estás haciendo un juicio de un juicio apresurado en eso? ah no es que bueno resulta que la señora la propietaria de la dueña de la dueña de casa de mi anticresista mi cliente es un poco problemática y no lo deja vivir en paz siempre lo anda molestando entonces nos urge que nos devuelve el dinero del anticrético para marchar para buscar otro ambiente esa cuestión de que es problemática es no es una cosa subjetiva que vos estás repitiendo porque eso es lo que defiende tu cliente no es por varias cuestiones primero cortó la luz luego se echó candado a la ducha al baño posteriormente hace dos semanas atrás entró a la habitación que está en anticrético con revólver amenazarlo entonces tiene varios problemas mentales creo yo no nos no deja vivir en paz y vos te has preguntado que ha hecho tu cliente para que esta señora genere todas estas conductas si he consultado con él él es un estudiante de ingeniería civil y muchas veces no no llega en sí al al ambiente de tomado en anticrético mayormente está estudiando o viajando trabajando en el campo a mí me parece que te estás comprando el discurso de tu cliente sin poder ver a la otra parte no no lo creas es una persona ¿cómo te sientes Lucía con esta conversación que estamos teniendo? sinceramente es como que te estoy tratando de que me entiendas pero tú niegas todo lo que yo quiero que entiendas o sea en sí creo que intrínsecamente estás del lado de la señora y me dices que yo estoy adelantando o apresurando los hechos de algo que tal vez no sea así como yo lo veo posiblemente es de otra manera entonces esa otra forma de conducta es la típica del contra donde se opone a todo de que quiere tener la razón de que no escucha no escucha lo que vos dices porque escucha su propia propuesta y quizás quiere imponer sus ideas sin escuchar al otro ¿sí? dos conductas típicas el que no escucha o el que se opone bueno ahora voy a pedir gracias Antonio no por favor voy a pedir a alguien más que juegue conmigo pero tengo miedo de que se asuste de lo que voy a hacer así que vamos a pedirle a ver a que vamos a buscar para equilibrar esto vamos a buscar un hombre ¿qué tal Oscar? ¿cómo te va? Oscar Marcelo ¿estás ahí? Oscar Marcelo bueno bueno vamos a poner vamos a hacer valer los los planteos que los cánones que estableció la institución yo te diría mi querido Emilio en un ratito volvemos a llamar Oscar Marcelo y si no contesta lo tenemos que considerar ausente ¿sí? Luis Mamani ¿estás por ahí? presente muy bien muy bien Luis ¿querés compartir conmigo alguna historia que me quieras contar? te prometo que me voy a comportar mejor que con las compañeras bueno lo particular en La Paz es que los martes y viernes tenemos los que ejercemos la profesión libre tenemos que estar a la pesca de los oficiales o notificadores para que para encomendarles las respectivas notificaciones ¿no? dentro de nuestros procesos entonces hoy particularmente martes ha sido una mañana ajetreado en mi caso y en la tarde bueno ¿cómo te sientes Luis con esta con esta falencia de notificadores? bueno hay la falencia se debe a que entiendo que el consejo de la magistratura según lo que me informan les han reducido los salarios a los notificadores entonces no hay mucha voluntad de querer asumir el cargo ¿no? por la quita de la rebaja de los salarios por otro lado el tema del COVID también incide ¿no? en que algunos funcionarios están con baja médica ¿no? eso incide también en el desempleo de sus funciones ¿y por qué crees que hay una quita de salario a personas que tienen que hacer una tarea tan importante como notificada? bueno con el tema de la crisis global que tenemos con el tema de la pandemia hay austeridad en las instituciones estatales y eso también ha afectado a la órbona judicial y obviamente han reducido presupuesto y es a raíz de eso de que los funcionarios han les han hecho la quita de los salarios una disminución ¿no? obviamente que no es un porcentaje alto pero sí y si tú fueras y si tú fueras miembro de de la de la de la corte o no sé cómo se llama el órgano judicial que que maneja la superintendencia ¿qué medidas tomarías? la pregunta sería ¿tomarías las mismas medidas? creo que por demagogia dentro de la política se ha implementado el tema el eslogan de que la justicia es gratuita y los ingresos que otrora tenía el órgano judicial se han disminuido por parte de la ciudadanía los ingresos que proveía la ciudadanía y eso ha afectado desde luego a los ingresos del órgano judicial porque tiene menos presupuesto y obviamente eso incide en el pago de los funcionarios vale decir que por un lado hay una austeridad basada también en un eslogan político que es la justicia gratuita y por otro lado el recorte del presupuesto a la justicia gratuita afecta al proceso del servicio de justicia y entonces ¿dónde está la punta del ovillo ahí? Es una cadena figúrese antes bueno Luis hasta acá llegó el juego ¿cómo te sentiste conversando conmigo? Muy muy cómodo por un lado ver el tema de de la génesis de la problemática que yo expuse por ejemplo de la de la ageteo que tenemos que realizar los días martes y viernes por lo menos en la paz y adentrarse digamos en la problemática no solo en la dinámica del movimiento de los procesos bien o sea que pensamos con lo más muy compenetrado bueno exacto bueno esto es un ejemplo de una comunicación circular positiva porque no solamente escuché lo que dijo Luis sino que pregunté le pregunté a Luis que pasaría si él estuviera a cargo de la superintendencia y entonces me enteré de la cuestión política pudimos ver la paradoja de que a través de un sistema gratuito se produce un sistema ineficiente por lo tanto la gratuidad genera ineficiencia y el apoyo al pueblo puede convertirse diatrogénicamente en algo contrario y fíjense que interesante la diferencia de conversación con las otras dos en una donde yo no prestaba atención en la otra me oponía a todo y en esta profundizamos con Luis hicimos una retroalimentación y llegamos a un punto donde empezamos hablando de los notificadores de martes y viernes y terminamos haciendo un análisis en menos de tres minutos de alguna cuestión que podría ser opinable y podría ser un tema de debate respecto a la forma que se aplica la justicia desde la mirada de un eslogan populista ¿se dan cuenta? entonces creo que estas tres muestras permiten entender más el concepto de la retroalimentación la comunicación con Luis era una comunicación tranquila él me contestaba yo preguntaba yo lo escuchaba la conversación que tuve anterior no recuerdo ahora si fue me perdí ya con las caritas con Lucía hola Lucía 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 me tenía que decir no no y me lo decía con amabilidad porque soy el profe porque si hubiera sido otro creo que me mandaba el cuerno y la comunicación que tuve con Beatriz fue de una falta de respeto total Beatriz hablaba yo hacía cualquier cosa pero las tres coproducen una retroalimentación lo que pasa es que dos son negativas y una es positiva bueno lo que hicimos con Luis es lo que hacemos los conciliadores con las partes nos escuchamos preguntamos y generamos reflexión si les pareció más claro así el cuero si bien perfecto vamos a seguir bueno magnífico de eso se trata de que seamos lo mejor lo más didáctico posible vamos a seguir con el power si entonces vimos ya los canales y del canal el canal pragmático se desprende cinco axiomas el primer axioma dice no es posible no comunicarse todo comportamiento implica comunicación y ahí habría que haber cerrado el paréntesis y lo pido disculpa ¿si? no es posible todo lo que hacemos genera un efecto en el otro esto es importante porque nos permite saber que aunque nosotros no queramos estamos generando un efecto en el otro después el segundo axioma dice que toda comunicación tiene un aspecto del contenido y otro relacional de tal modo que el segundo califica al primero ¿qué quiere decir esto? que toda comunicación tiene un aspecto del tema del que vamos a hablar y también otro de la forma en que lo vamos a conversar en el primer caso en el primer segundo juego que yo hice cuando hablábamos del tema del contenido ya sea lo que planteaba una compañera respecto a una investigación o un informe o lo que planteaba la otra compañera respecto a la anticresis el contenido no podía trabajarse porque en el aspecto relacional había una comunicación ineficiente o no había comunicación o había alguien que se oponía y era hegemónico vale decir el cómo nos comunicamos ayuda a poder abordar en qué y sobre qué nos comunicamos por lo tanto toda comunicación tiene un aspecto de contenido o sea en qué estamos negociando y otro relacional que es el modo en que lo estamos haciendo de tal modo que el segundo califica al primero y esto para qué sirve en el marco de la negociación y en la vida también bueno porque si nosotros entendemos que la forma de vincularnos con el otro respetuosa de escucha de contención permite que el otro se abra y se exprese y no se defienda vamos a abordar el tema de contenido con mucha más facilidad ¿sí? Ustedes piensen los abogados en una audiencia de conciliación judicial de la vieja conciliación judicial que me imagino que en Bolívar ha sido como acá la forma de dirigirse al conegra la forma de generar apremios la forma de amenazar por un respecto determinado de lo que dice la ley las actitudes de los tonos de voz ayudaban a una conciliación judicial no se en Bolivia acá en la Argentina un desastre ¿sí? una lucha de egos una lucha de demostrar mayor sabiduría amenazas y cómo podíamos hablar del tema de fondo bajo las formas de trato de este tipo un debate de una pareja que se está separando suele ser tener un componente emocional importante que establece rangos de tratos relacionales que no permite pensar en los hijos porque están tan enojados y se están tratando a nivel relacional de tal manera que el contenido el cuidado de los niños la protección psicosocial de los hijos la parte económica queda de lado frente a la lucha de la pareja en función de la crisis que están viviendo ¿sí? entonces toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro relacional de tal modo que el segundo califica al primero por eso en el tercer juego unimos hablar mucho más porque la relación permitía profundizar el contenido o las conductas de interacción que teníamos los comunicantes ¿sí? emilia mucho ruido ambiental bueno tercero los seres humanos se comunican ¿hasta ahora me han entendido lo de relación y contenido? sí Antonio bien los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente que es lo que vimos cuando vimos la sintáctica de la comunicación y es importante la congruencia entre lo digital y lo analógico supóngase que habíamos dicho que también era analógico la digamos el tono de voz la fuerza que ponemos en la voz a ver Emilio podríamos cerrar los micrófonos para que no haya ruidos ambientales ¿está por ahí Emilio? ¿está por ahí hola? estoy por aquí gracias Emilio gracias gracias entonces al decir que los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente estamos hablando de la comunicación sintáctica ¿sí? ¿se acuerdan? entonces si yo por ejemplo le digo a ustedes estoy tan contento y tan feliz de dar este curso con ustedes a esta hora de la tarde ¿hay congruencia? no 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 hay congruencia no hay entonces en la escucha activa cuando trabajamos en comunicación es muy importante ver cómo si lo lo que se dice está acompañado por los gestos y las conductas cómo está acompañado ¿sí? si hay congruencia estamos en una comunicación eficiente si no hay congruencia porque o está mirando el teléfono o está utilizando o está interrumpiendo y mueve las manos y utiliza un tono de voz imperativo y dice que quiere comunicarse que quiere dialogar no es coherente lo que dice con lo que hace por lo tanto este axioma nos permite medir y mirar cómo y nace mucho del concepto neurolingüístico la relación que hay entre lo que se dice y lo que se hace el cuarto axioma dice que los intercambios pueden ser simétricos o complementarios según se basen en la igualdad o en las diferencias ¿sí? les pido disculpas porque estoy observando que hay muchísimos errores de tipeo porque mi secretario lo hizo a toda velocidad yo lo yo hice lo de un lenguaje más sencillo para que me entendieran pero cometí un montón de errores de tipeo que pidió mil disculpas entonces simétrico ¿qué significa? igual complementario diferente por ejemplo ustedes como como colegas que están tomando este curso ¿son simétricos o complementarios? ¿son iguales o diferentes como alumnos? complementarios los complementarios son diferentes porque estamos en condiciones somos abogados sí somos abogados son simétricos porque son abogados perfecto con relación a mí diferentes porque Antonio es el docente y nosotros los que estamos recibiendo el conocimiento y noviéndonos también intercambiando ahí está entonces si tomamos el factor abogados yo también soy abogado y todos somos abogados y somos simétricos desde la perspectiva de la profesión desde la perspectiva del curso ustedes como alumnos son simétricos en relación a mí son complementarios complementarios ¿sí? y este a ver entonces ¿cuál es el sentido de esto? si los movimientos comunicacionales que tenemos con un otro con el cual tenemos un vínculo son siempre simétricos o sea siempre estamos en un nivel de igualdad cada uno quiere tener una razón y siempre es así vamos a generar un escalado de conflictos ¿verdad? si el otro está siempre en una situación de asimetría o complementariedad rígida vamos a estar hablando de temas de hegemonía o temas de violencia y cuando se suceden los aspectos simétricos o complementarios vamos a estar hablando de una comunicación eficiente le doy un ejemplo supóngase que un marido de una mujer han hecho un ahorro para comprar un auto ella es maestra y tiene diferentes puntos donde diferentes escuelas donde enseña y suele trasladar a sus cuatro hijos a diferentes escuelas siempre lo hace con el auto él en cambio tiene una ferretería y vive al frente de su casa y tiene que tomar la decisión de comprar el auto entonces ella se acerca a él y le dice querido ya la tenemos me gustaría comprar el auto vos que opinas ahí que le está planteando una relación simétrica o complementaria porque están de igual a igual hablando sobre el auto ¿si? ¿están de acuerdo? bien ahora supóngase que él le dice bueno mirá querida yo estoy de acuerdo pero perfecto comprémoslo pero te pido vos mira el auto que te gusta vos sos la que lo usas yo prácticamente a veces voy a buscar el mismo puesto o algo para la batería pero no lo use lo puso en la calle caminando y vos le vas a los cuatro niños a la escuela a las actividades extracurriculares vas a todas tus escuelas haces las compras bueno usas el auto de una manera casi permanente por lo tanto yo me someto al auto que vos elijas al modelo que elijas y y este y estoy a lo que vos te resulte más cómodo donde está eh la situación ahí es complementaria la situación sería complementaria 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 perfecto ahora la señora elige el auto y y llega y respetuosa le dice bueno el auto está elegido eh ya este he hablado con la concesionaria este me parece que es útil por esto y esto pero no quiero dar ningún paso sin que vos lo veas y también apruebes mi elección ¿cómo es eso? un acuerdo simétrico entonces simétrico y entonces cuando van a comprar el auto ella le dice mira querido a las cuestiones de prenda papelería y etcétera vos como comerciante la conoces yo me someto a lo que vos dispongas en materia de crédito plazo mis condiciones ¿cómo están ahí? complementarios correcto entonces una comunicación eficiente es cuando se suceden intercambios simétricos y complementarios donde ninguno mantiene una hegemonía y ambos intentan llegar a situaciones de diálogo cuando los intercambios son puramente simétricos puede haber escaladas de conflicto cuando son absolutamente simétricos cuando uno dice algo el otro dice lo contrario y el otro refuerza y el otro refuerza y hay una escalada de conflicto y si la complementaridad es rígida estaríamos en marcos de hegemonías o violencias ¿eh? entonces cuando las personas llegan a la mediación fíjense ustedes que interesante diríamos como generalizando un poco que llegan simétricas en cuanto a cada una quiere imponer o a razón a la otra ¿sí? y están las dos tratando de igualar o superar su postura frente a la otra para dominar la situación y que la otra responda a los requerimientos de la una ¿sí? ustedes los abogados que son casi todos acá saben que esto es la base del debate confrontacional que nos lleva a un juicio las conductas inmediatas pero cuando llegan a la mediación el sistema lo vieron ustedes en el caso de la mamá con Alcedimer hace que cada una explique su punto de vista y el encuadre de trabajo que han consensuado es que las demás van a respetar ese punto de vista ustedes acuérdense en la reunión conjunta como las hermanas por ejemplo Laura es como insoportable suena como muy fría como muy poco humana con su madre las otras hermanas no existen pero el mediador pone orden y cada una ocupa un lugar y cuando una habla las otras son complementarias con relación a la que está hablando porque tienen que escuchar y después van a tener la posibilidad de hablar y la que era antes era complementaria superior van a tener que convertirse en complementaria inferior sin embargo todas son simétricas porque son tratadas con igualdad de reglas o sea que en la mediación y en la conciliación se genera un sistema eficiente donde las reuniones privadas o conjuntas o el dar la palabra a uno en que los demás se escuchen y después sucesivamente a los demás genera movimientos de simetría y complementaridad que hace eficiente la comunicación ¿qué? ¿cómo? ¿qué es papá? ¿papá? me parece que él está hablando conmigo ¿tene un nieto por ahí? ¿un papá? ¿un hijo? ¿no sé? bueno y finalmente la naturaleza de una relación es depende depende de la puntuación o punto de vista o significado de cada parte con lo cual volvemos al área semántica de la comunicación la naturaleza de la relación que tienen las partes cuando llegan a la mediación depende del punto de vista que cada una le da como significado al conflicto para imponerle a la otra en el marco del juicio estos significados se mantienen como verdades pétreas reforzadas por una supuesta verdad o certeza jurídica al inocente del derecho sin embargo en el marco de la mediación al entender que es una puntuación o punto de vista o significado unilateral perceptivo que puede ser resignificado vamos a respetar ese punto de vista pero vamos a trabajar para que puedan ver las cosas de otra manera cambiar el punto de vista o ver como sería ver el mismo paisaje desde otra ventana así que con esto tenemos estos cinco axiomas que como ven ustedes son de gran importancia y de gran aplicabilidad en el marco de la comunicación se desprenden del área semántica de la comunicación humana que dice que toda conducta tiene valor de mensaje a ver vamos a ver que han entendido de todo esto vamos a hacer consenso de significado vamos a ver han entendido o no han entendido que dice doña marcia pacheco todavía no soy doña no sé cuál no sé cuál es el sentido de doña en bolivia acá es como decir señora exactamente todavía no soy casada o sea una doña en bolivia es una mujer casada sí una señora con hijos caramba acá decimos doña de una manera mucho más más general no le damos esa connotación viste que importante que es el contexto cultural cuando nos comunicamos marcia sí Antonio es de mucha importancia porque cada término cada palabra es utilizada de diferente manera y entendida de diferente manera no a algunos podemos causar un poco de molestia diciendo algún término que no les gusta y algunos se pueden sorprender y a veces sin 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 impulsión no en mi caso imagínate cuando te dice doña te quise decir algo bonito y vos me dijiste no yo no soy doña bueno que te dice de los axiomas marcia elegí cualquiera ya vamos a empezar por el primero que no es posible no comunicarse como bien nos has explicado y hemos visto en los videos y en la retroalimentación que pusiste en el en el en el sistema para revisarlo se puede observar de que tanto verbal de manera las observaciones que se hacen a una persona pueden decir mucho en la comunicación no nos han enseñado también que cruzar las manos es signo de oponerse cruzar las piernas es igual entonces no podemos comunicarnos de manera verbal pero sí lo podemos hacer a partir de del objetivamente de lo que nosotros mostramos a las demás personas y ellos pueden también pensar cosas diferentes es decir ella me está mostrando una o me está sonriendo o está enojada y me está viendo con otro tipo de ojos o lo que yo estoy diciendo está mal o lo puede interpretar de mala manera y eso puede generar un problema que puede llegar a un conflicto perfecto muy bien marcia me quedó absolutamente claro vamos por otra acción quien quiere comentar otra acción lo hacemos espontáneamente de oficio Beatriz ¿no levantaste la mano? yo yo bueno puedo expresar digamos de que he entendido de la comunicación simétrica ¿cómo? te quedaste un poquito congelada por la señal digamos por la no va a tener buena señal ay sí está un poco mala señal Antonio ¿me escucha? sí ahora te estoy escuchando elegiste el axioma de complementaridad y simetría contame qué entendiste que la comunicación simétrica se da entre personas que se encuentran en una misma posición ¿no? de poder mientras que en la comunicación complementaria las relaciones desigual representado de forma distinta bien perfecto muy bien y este bueno y para qué no sirve saber esto para qué no sirve saber que la compre cuál sería una forma eficiente de comunicación con tu marido por ejemplo también la comunicación complementaria ¿vos estás casada Beatriz? siempre en todo lugar en todos falleció mi esposo ya bueno la relación con él era de discutir y proponerse constantemente en todo o sea simétrica no tanto era complementaria era él siempre tenía la razón o vos la tenías ¿cómo era la cosa? momentos de que había simétrica también a veces la comunicación era simétrica pero mayormente la comunicación era complementaria ¿y quién era el que era complementario superior? o sea el que el que tenía la razón siempre bueno él quería salir con la razón él siempre ha sido de comunicación complementaria ajá ¿y vos lo permitías Beatriz? claro ¿o también te imponías? ambos ambos prácticamente hemos sido así nos pidió un poco muy buena comunicación bueno pero vos fijate que si había uno que de repente tenía una actitud complementaria y el otro también había un intercambio o alguna cierta igualdad y no había alguien que ejercía una hegemonía permanente ¿sí? en algunos momentos podían ser simétricos y en otros podían ser complementarios eso es una comunicación relativamente eficiente ahora si él hubiera sido absolutamente complementaria a él porque él manejaba los hilos de la situación hubiese sido una complementariedad rígida que tiene consonancia con la hegemonía o la violencia ahora si los dos hubiesen estado en situación de simetría y él te decía algo y vos le tirabas un plato con la cabeza era una simetría rígida ahora si podían intercambiar espacios de simetría y complementariedad era una comunicación relativamente eficiente ¿te sirve esa explicación? claro que sí Antonio buenísimo perfecto ¿quién toma otra acción? vamos a ver Rosalía Rosalba no está ahora sí ahora sí vamos te escuchamos bueno habla acerca de la naturaleza de una relación ¿no? que más que todo depende del punto de vista ¿no? creo que aquí este hace hace referencia eso ¿no? es la parte quizás subjetiva que tiene cada persona dentro de este proceso de comunicación y ahí entraba un poquito de lo que decía la compañera anterior ¿no? de la comunicación eficiente donde hay la simetría pero también la complementariedad que le da el equilibrio bien perfecto y en la cuestión de conflictos cuando hay cuando estamos nosotros estamos trabajando la conciliación que es un espacio generado para generar una negociación protegida asistida por un tercer y parcial para resolver conflictos ¿verdad? entonces cuando las partes vienen al conflicto ¿qué quiere decir la puntuación semántica? ¿por qué la naturaleza de la relación es conflictiva? no no entiendo Antonio ¿por qué la naturaleza de la relación de la relación? la naturaleza de la relación depende de la la supremacía del punto de vista de la persona ¿no? o sea uno depende de que este se imponga dentro de la negociación o del diálogo o de la relación que tiene con otra persona bien entonces si la naturaleza de la relación es conflictiva cada uno va a tener un punto de vista diferente si a través de la mediación llegan a un consenso de significados de detección de intereses comunes diferentes de la letra de opciones la naturaleza de la relación cambia porque están en un plano de coincidencias se tranquilizan se modifica la naturaleza porque unifican los puntos de vista no son puntos de vista divergentes sino se convierten en puntos de vista convergentes ¿si? ¿se entiende eso? si, si bien y ¿qué otra acción más nos quedaba? a ver don Ariel que está calladito y siempre interviene escuchamos a Ariel una cara de sorpresa que le ponga a Ariel lo pijé ahí menos y danse cuenta ¿cómo te va a decir? Buenas noches Antonio buenas noches a todos bueno yo estaría viendo el segundo axioma ¿no? toda comunicación tiene su aspecto dice ayuda sobre este tema bueno tendría que la forma del tono de voz la actitud la sabiduría eso es lo que yo rescataría de este axioma que dentro de un de una conciliación tiene que sí haber una buena comunicación una forma de tono de voz tal vez de vincular entre las partes ¿no? una mayor sabiduría del tema tal vez en este en este axioma de la comunicación se tendría que tener o saber escuchar a las otras partes para poder ahí ayudarles comunicarles de qué forma ¿cómo dice la axioma que dice la axioma de lo toda comunicación tiene su aspecto su ayuda dice ¿no? entonces tendríamos que tener ahí de lo completo de la acción toda comunicación tiene un aspecto de relación de ayuda dice a ver esperá ¿estás leyendo un apunte tuyo o estás leyendo el power de clase? un apunte mío entonces yo te pongo el power de clase que tiene un sentido más literal dice así en toda comunicación hay un aspecto de relación y un aspecto de contenido de manera tal que la relación califica al contenido por ejemplo en el primer juego que yo hice hoy con la compañera la que no escuchaba ¿cómo era la relación? ¿estabas vos ahí cuando yo hice este juego? ¿Ariel? ¿Ariel te escuchó? nuevamente me repite Antonio sí estabas hoy cuando yo hice el juego con la compañera que me explicaba cosas y yo me levanté empecé a grabar el celular no lo escuchaba ¿estabas cuando yo hice ese juego? sí Antonio bien ¿cómo era la relación con tu compañera? la mía con tu compañera bueno la comunicación era insespectuosa ¿no? porque no lo escuchabas le daba la espalda bueno no había una importancia a lo que ella estaba mencionando o comunicando o hablando vale decir que la relación afectaba al contenido porque no podíamos no podíamos hablar del contenido de lo que me estaba diciendo porque la relación afectaba al contenido ¿entendés? por eso la persona dice que toda comunicación afecta un aspecto de relación y un aspecto del contenido de tal manera que la relación califica el contenido si en una mediación las partes vienen y eventualmente siempre vienen de esa manera en las conciliaciones por una relación donde no se escuchan donde se agravian donde se amenazan siempre acompañada por nosotros que los ayudamos un poquitito a echar más 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 este obviamente no pueden hablar del contenido porque cada uno tiene una se impone como sería el segundo juego que hice con la otra compañera que yo me oponía a todo lo que decía por lo tanto la cuestión del contenido no se puede tratar con comodidad porque cada uno impone al otro y le genera una situación de pretende generarle una complementariedad inferior y los dos están en simetría porque se están peleando entonces no pueden profundizar el contenido no pueden analizar el conflicto se confunde la persona con el problema ¿sí? este axioma se dirige a eso por eso los conciliadores trabajamos tanto sobre el aspecto relacional porque tranquilizando las partes dándoles la razón a cada una porque decimos en una construcción subjetiva lo que están diciendo generando un proceso donde se escuchan mejoramos la relación porque se pueden escuchar se calman y podemos profundizar el contenido como la mamá con Alzheimer que de repente una cosa que parecía irresoluble tuvo un montón de opciones de posibilidades porque cambió la relación y pudieron observar el contenido ¿entendiste a alguien? Sí, sí, sí Antonio bien, perfecto mucho mejor bien, perfecto bueno entonces hemos visto la teoría de la comunicación y el concepto de la circularidad de la comunicación y los cinco axiomas de la comunicación humana ¿sí? ¿ahora creen que lo están entendiendo mejor? Sí, Antonio ahora sí Antonio sí, Antonio está bien buenísimo vamos a seguir un poquito con el Power para ver algunos otros aspectos disculpe Antonio sí, querida adelante un favor si podrías darme tal vez una una directriz o una un autor alguien que pueda ampliar más ampliarme más el conocimiento acerca de los axiomas no sé si tienes alguien en tu bibliografía en tu biblioteca alguien que te haya impactado al hablar de eso para mejorar la comunicación he acompañado un una un capítulo que no no los no los no les pongo mucha bibliografía porque esto se está dando a mucha velocidad pero les he subido les he subido un capítulo de Alcaide y de Ravena que es una bibliografía sencilla y les permite profundizar esto ¿sí? y creo que también les he subido una clase una clase grabada por mí respecto a este tema de toda manera si no alcanzara ustedes siempre por el whatsapp me piden o por la privada me piden que yo amplíe la bibliografía y las amplío pero por los tiempos que tenemos no quiero quiero que sea más rápido y que no no incluye tanta bibliografía porque es más difícil cuando tiene que hacer los trabajos y tiene que leer tantas cosas cuando lo conceptual lo pueden tener más sencillamente pero el que quiere profundizar me pregunta si vos querés que yo te amplíe la bibliografía mandame una notita privada y yo la amplío para todo el mundo ¿de acuerdo? ¿estamos? Antonio un favor un favor una compañera se ha salido y dice y pide que la acepten ah bueno había estado don Emilio que seguramente ya debe estar atento al tema no la veo yo acá solicitar mi ingreso no hay nadie en sala de espera por si acaso Luciana Pérez si tal cual yo creo que no hay nadie en sala de espera ¿por qué no le dice por whatsapp que vuelve a ingresar? si se da 100 bueno después otro tema interesante para trabajar queridos con eras es el mensaje yo y el mensaje tú ¿quién quiere ser una víctima mía de un juego? a ver alguna que espontáneamente se ofrezca después de las maldades que hicieron no va a querer expresarse ninguna a ver doña Marcia Pacheco ¿cómo anda usted? sí dígame Antonio ¿cómo está? bien bueno bueno Marcia a ver yo te voy a decir algo y vos me vas a decir a ver qué te parece lo que le pedido ¿está bien? claro bueno mirá Marcia vos has elegido hacer este curso es tu elección y tu responsabilidad por lo tanto todos los pretextos de tiempos y de cuestiones personales que tengas no son válidos acá hay que estudiar aprovechar el material y porque esto es un curso que te cambia la vida comunicacionalmente no solamente sirve para la cuestión de lo que estamos aprendiendo así que no voy a aceptar ningún pretexto de tiempos o de o de cuestiones que no sean atender específicamente las consignas y ponerte a estudiar de cabeza todo lo que se te plante en la plataforma hola Marcia si me estoy escuchando te gustó como te lo dije si ah pero vos sos muy masoquista pero normalmente uno ingresa a un curso para aprender para aprovechar cada oportunidad que se le da claro y uno se inscribe bueno entonces a ver yo te voy a te lo voy a decir de otra manera a ver si detectas alguna diferencia Marcia yo hace 25 años que enseño la solución de conflicto particularmente a mi me cambió la vida en las relaciones interpersonales y en el poder ayudar a la gente a mi me parece que sería importante si a vos te parece que le preces muchísima atención al material yo sé que seguramente como todas personas adultas que estamos profesionales que trabajamos tenemos cuestiones de tiempo que nos complican pero en algún momentito hay algo que le robes de tiempo a algo que puedas utilizar ese tiempo es conveniente estudiar y profundizar porque después de terminar el curso en general queda esto como un cambio personal ¿no? como algo que bueno es darse cuenta de las cosas comunicacionales eso es lo que yo pienso ¿vos qué pensás al respecto? bueno ha sido más tranquilo el mensaje que me has dado ahora que el anterior y este mensaje lo puedo tomar como algo no muy importante desde mi perspectiva ¿lo tomaría como algo poco importante lo que te dije en la segunda la segunda vuelta? sí pero eso va mucho desde mi perspectiva como tomo yo las cosas pero detectas que lo hice de una manera más tranquila más pasiva más respetuosa puede ser más respetuosa ahí está bueno perfecto entonces vamos a ver qué quiere decir esto que estoy cubando que se llama mensaje yo y mensaje tú ¿sí? el mensaje yo es la función en primera persona de las opiniones sentimientos y desiones sin evaluar la conducta de los demás por eso te decía a mí me pasó yo pienso yo creo y después te pregunté a vos qué te parece ¿sí? vos me dices que parecen pero en ningún momento te dije lo que tenías que hacer te conté mi experiencia te conté lo que yo pienso al respecto y luego te pregunté a vos qué te parece esta forma de actuar permite escuchar al otro promueve la disposición al cambio no implica una evaluación negativa al interlocutor permite expresar los sentimientos necesidades con firmeza y sin agresividad yo te puedo contar sin agresividad lo que yo siento pienso y creo respecto a este aprendizaje de un modo constructivo y permite también expresar nuestras necesidades y problemas de modo constructivo vos tenés la libertad de decir como dijiste me parece que no que no lo tomo así entonces pero tuviste la libertad para decirlo en el primer forma que yo te expliqué yo te ofrecía esa libertad que imponía lo que tenías que hacer me imponía lo que tenía que hacer entonces ahí estaba en el mensaje tú que es la imputación al otro de las propias opiniones sentimientos y deseos revaluando la conducta de los demás vos tenés que hacer esto tenés que empujar no me podés decir que no bla 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 obviamente vos lo tomaste bárbaro viste porque digamos tenés una forma peculiar pero la verdad que a mí me parecía mucho maltrato tiene efectos negativos en la imagen del que habla obstaculiza la comunicación provoca clausura y daña la relación no pasó en tu caso lo tomaste muy bien otros alumnos con la auto no les gusta ni medio pero se entiende para poder explicar el tema o más ineficaces de afrontar los problemas cuando se ordena manda dirige advierte amenaza resombra moraliza aconseja si quiere pura pulpa critica vinculiza vergüenza interpreta diagnostica enseña instruye con mensajes de solución y de humillación para creer que nuestra sociedad por lo menos la sociedad bolivia es el método más frecuente mensaje yo o mensaje tú el mensaje tú el mensaje tú decís vos y los demás que piensan tú tú sí el mensaje tú Antonio perfecto nosotros en el marco de este aprendizaje que vamos a trabajar siempre en el mensaje yo inclusive las relaciones entre nosotros ¿no? que es esto de que sería el tercer movimiento que hice cuando jugué al inicio escuchar promover la discusión al cambio decir lo que me pasa lo que pienso preguntar qué es lo que instala el conciliador en la mesa de la obsesión ¿sí? bueno lo demás creo que ustedes lo pueden leer no hay demasiada complicidad los niveles de contenido y relación que habíamos ¿se acuerda que hablamos del idioma que dice que toda comunicación hay un aspecto de relación que califica el contenido en este caso se pueden dar cuatro situaciones pueden estar de acuerdo en el contenido y en la relación con lo cual estamos suponemos puede estar en desacuerdo en el contenido y de acuerdo en la relación es decir me siento con el otro para poder conversar lo hago bien estamos bien en la relación y tenemos y tenemos que acordar el contenido acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación estamos de acuerdo en lo que tenemos que resolver pero estamos mal en la relación en ese caso también tenemos cierta ventaja porque si están de acuerdo en el contenido con que el mediador trabaje el aspecto relacional van a poder abordar fácilmente del contenido donde estamos en una situación absolutamente compleja es cuando hay desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación ahí hay que generar movimientos mucho más complicados bueno mis queridos alumnos después ustedes van a leer un poco también el concepto de la escucha activa la escucha activa implica no solamente en la función orgánica de oír sino también la de escuchar e interpretar para eso hay que bajar la voz interna la voz del juicio la voz del mensaje tú y poder escuchar al otro respetuosamente humildemente porque cada uno de nosotros tiene muchas razones y las razones las expresamos conforme nos hemos constituido como seres humanos a través de todo un proceso de vida con nuestros valores con nuestras opiniones puntos de vista profesión religiones educación de nuestra casa entonces cada ser humano es un compendio de sí mismo que si quiero escucharlo tengo que respetarlo Maturana hablaba de que el otro válidamente otro o sea tan valioso como lo mismo ¿si? ¿de acuerdo? este 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 mensaje este amar al otro como a sí mismo que es un mensaje bíblico tiene que ver con el escuchar al otro como quisiera yo que me escucho ¿ustedes que creen en esa cultura? ¿estamos más acostumbrados a escuchar o hablar? hablar 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 fíjense que cuando cuando yo hablo una mediación no digo quién hablar cuando yo hablo una mediación en general no digo quién quiere hablar primero pregunto quién quiere escuchar primero y se miran como si yo hubiese dicho un disparate porque no están acostumbrados a decir yo voy a escuchar están acostumbrados a decir yo voy a hablar y generalmente el que dice yo lo dice desde la infrota del hablar y le da la palabra al otro ¿sí? entonces la escucha activa es muy importante en el marco del ejercicio de la conciliación porque permite que el conciliador se centre de sus valoraciones y de sus depositaciones y puede escuchar a las partes para luego ayudarlos a poder reflexionar a través de las muchas herramientas que luego vamos a aprender sobre todo el parafraseo y las preguntas ¿no? que sería un poco el tercer juego que hice este cuando conversamos respecto al sistema judicial y los notificadores allí puse en práctica una escucha activa y un ejercicio de herramientas de preguntas que vieron cómo genera una profundización en el tema desde el manejo del lenguaje yo ¿sí? bueno hay mucho más para hablar de comunicación como el concepto de las narrativas como el concepto constructivista pero bueno creo que excede al espacio que tenemos de tiempo de todas maneras cuando ustedes quieran profilizar esto me lo puede pedir y siempre lo podemos ampliar ¿sí? ¿cómo estamos en tiempo? ¿8? ¿a qué tendríamos que estar yo tengo para ustedes serían 7.59 ¿es así? ¿y tendríamos que estar terminando aquí oirá? 8 ¿a las 8? 8 8 y 30 8 y 30 ah buenísimo nos queda tiempo bueno ¿están muy cansados o seguimos? ¿les he escribido mucho la croqueta o no? Lucía dice sigamos 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 ahí estamos está diciendo que sigamos bueno vamos a seguir el consejo de Lucía vamos a hablar un poquito de comunicación de perdón de conflicto ¿sí? vamos a trabajar el tema conflicto vamos a trabajarlo ahora un poquito y después en la próxima clase el conflicto lo vamos a definir con cuatro puntos que tienen mucho que ver con lo que vimos de la comunicación primero una pugna expresada entre dos o más personas o grupo de personas ¿sí? pero en esa pugna existe una interdependencia o sea una interdependencia entre las partes porque tuvieron una retroalimentación comunicacional tanto en la construcción de la situación de conflicto y también pueden ayudar a posibles soluciones nosotros los mediadores decimos o los conciliadores que las partes saben pero no saben que saben porque construyeron el conflicto a través de conductas determinadas y formas de puntuaciones que establecieron la naturaleza de la relación conflictiva y también conocen a fondo cómo es que llegaron allí y tienen los resortes para pensar cómo resignificar ese significado que generaron del conflicto o sea pueden deconstruir y construir nuevas miradas porque todo conflicto tiene lleva íncito una posibilidad de cambio solo que no saben cómo hacerlo porque están enojados porque son viscerales porque se han puesto en una postura binaria cuando llegan a la conciliación el contexto la empatía del conciliador que tiene que ver con su escucha que su capacidad de ponerse en el lugar de la parte y de ayudarla a entender este proceso y de pensarlo sin decirle qué hay que hacer hace que la interdependencia entre las partes se modifique y pase de una situación de simetría rígida a posibilidades de escucharse el uno al otro pero siempre una parte depende de la otra para llegar a una solución cuando hay dos partes en conflicto hay interdependencia porque están asociadas a la búsqueda de una solución aunque no se perciban asociadas se perciban una en contra del otro pero definitivamente depende la una de la otra para llegar a una solución salvo que un tercero establezca un laudo arbitral en una circunstancia diciendo desde afuera quién tiene o no tiene razón en el marco de la autocomposición hay interdependencia entre las partes y la conciliación es un espacio de desarrollo de la autocomposición de los conflictos protegido con un tercero interseal que dirige un proceso comunicacional después la participación de las percepciones sobre las situaciones las personas desde las creencias actitudes y valores ¿con qué canal de la comunicación conectan esto ustedes de la participación de las percepciones? digital y analógico Antonio yo diría de la construcción de significados porque si son las percepciones sobre las situaciones de las personas donde establece el punto de vista del conflicto está conectado con el significado que le damos a las cosas o sea en todo conflicto las partes le dan un significado que puede ser desindicado ¿por qué? porque es una mera percepción de la realidad no es una verdad absoluta ¿se entiende? ¿o no se entiende? escúchame ¿puede ser que no se haya entendido? una vez más Antonio por favor sí, por favor bien perfecto se entiende que es una pública tu micrófono tu micrófono se ha apagado volvamos entonces volvamos a la definición de conflicto es muy importante que lo podamos entender ¿se entendió? que es una 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 contradicción una divergencia expresada entre dos o más personas o grupos ¿usted sí se entendió? sí bien ¿se entendió se entendió que la autocomposición uno depende del otro para que dara la solución? ¿se entendió? y ahora viene este conflicto visto desde una y desde la otra parte es una el punto de vista de las partes ¿cuál tiene la verdad? dos si tomamos en cuenta el punto de las partes las dos partes tienen serían dos historias ¿no Antonio? sí sí señor muy bien muy bien están asociando me encantó son dos narrativas por lo tanto estas narrativas son meramente perceptivas son una construcción de un significado subjetivo por eso dice que es la participación de la percepción sobre las situaciones y las personas de las creencias actitudes y valores que se van a advertir a través de cómo las partes cuentan e historizan el conflicto desde su percepción ¿se entendió ahora? sí ahora perfecto entonces se podría entender que las personas no vemos el mundo como es o las cosas las situaciones como son sino como nosotros somos es como los percibimos tal cual en todo lugar hay un montón de marcos teóricos súper súper atractivos para contar pero se exceden los tiempos para poder pero lo podemos hacer una síntesis hay un autor un filósofo que seguramente algunos lo habrán sentido de nombre al que se llama Moren Moren explicó o dijo que Moren se opuso al objetivismo científico por eso todos los pensadores que modificaron su pensamiento se llamaron post-objetivistas ¿se acuerdan que los científicos dicen que lo que ellos dicen es objetivo porque ha sido desarrollado a través de leyes científicas e investigaciones donde se ha analizado la realidad y se ha llegado a una verdad científica ¿sí? ¿no ha sentido eso? nosotros los abogados hablamos de la certeza jurídica ¿o no? ¿hablamos de la de la de la certeza jurídica de la verdad jurídica ¿o no hablamos de eso? ¿no? Bueno La verdad y material que lo vamos a sacar ¿cómo? La verdad histórica de los hechos decimos en penales ¿cómo? ¿cómo Jimena? Repetímelo porque te perdí la vocecita La que busca la verdad histórica de los hechos se dice en materia penal ¿no? Ahí está la verdad en general la verdad material correcto bueno eso es la mirada científica la tienen los científicos de la biología y también lo de las ciencias humanas como los abogados de la norma lo que dice la norma que es la certeza jurídica ¿sí? lo que dijo Moren señores no es así todo lo que se observa es una construcción absolutamente subjetiva de la realidad todo observador describe una realidad y la conviene y pretende que esa realidad es el hombre para todos como dice el Papa ¿no? entonces vamos a respetar a las personas desde su lugar de construcción de sus realidades a través de su cultura a través de su construcción del self del yo de la personalidad que tiene que ver con el lugar donde se educó con la mayor o menor eficiencia de sus padres para educarlo o de las familias para nutrirlo hacia la edad adulta hacia la exogamia hacia la libertad hacia la autonomía las historias que hemos tenido de formar familias a veces quizás de separarnos y formar otra familia o no hacerlo o las frustraciones o los éxitos profesionales todo eso nos convierte en un compendio de cómo vemos al mundo cómo lo describimos y cómo establecemos nuestra verdad subjetiva de las cosas como una especie de objetividad subjetiva ¿sí? esto es el mundo del tratamiento de los conflictos es fundamental porque como decían ustedes recién me permite entender que cada una de las personas tiene razón desde su forma de razonar el tema por lo cual no debo controlar ninguna de las historias porque entonces estaría trayendo mi propia construcción de significados y poniéndose a las partes como algo que ellas pueden violarse obviamente si soy abogado lo voy a voy a aconsejar de lo jurídico pero en la autocomposición desde la de la teoría contractual por lo menos como la vemos en la Argentina se requiere discernimiento intención libertad y autonomía de la voluntad y esos cuatro elementos se respetan muchísimo cuando respetamos las posturas de las partes sin imponernos ningún tipo de mirada y los ayudamos a hacer una resignificación de su significado esto es muy importante y en esto es la base de la mirada que hacemos al conflicto allí aparece la doctrina constructivista que quiere decir construimos significado no solamente por lo que pensamos sino por también en la interacción con el otro en el mundo del lenguaje en el mundo de los vínculos construimos significados compartimos significados y a veces diferimos de los significados compartidos ¿sí? ¿ustedes piensen que el único ser de la naturaleza animal que tiene familia política es el hombre o no? ¿ustedes vieron un león con segra? ¿alguna vez? ¿una gallina con puñado? no seguramente que no entonces cuando nosotros vamos a formar una pareja traemos de la mano a la familia extensa ¿sí? ¿quién ha tenido que negociar con una suegra o con un suegro o con una yerno o con una nuera un yerno o con una nuera ¿no? entonces cuando vamos a construir un nos en la interacción cuando vamos a construir un nosotros en la interacción con una pareja intersexual o homosexual lo que sea porque hoy en día está más aceptado por esto vienen con su familia de origen y con sus valores y con su y con una serie de elementos que tienen que ver con cómo han sido criados y lo que la familia exige sobre todo en las comunidades más patriarcales como nos pasa en Latinoamérica ¿no? donde hay tanta importancia a la familia extensa y hay que negociar qué tomamos de uno y de otro para construir nuevos significados en el nosotros de la unión de la pareja ¿ven? entonces vivimos en un proceso constructivista construimos significado todo lo que se dice es dicho por alguien que construye significado y estos significados individuales después hay que compartirlos a través de un proceso de vida que se negocia tomando y poniéndole límites a las parejas o no poniendo límites por lo cual entramos en algunos marcos de discusión por eso es tan importante entender que en los conflictos hay una construcción de significados que han tenido que ver con la interacción entre las partes que son interdependientes ¿sí? esto es muy importante una luz le dices pues una luz en el camino que dijeron apareció alguien que habló de la luz qué maravilla ¿quién habló de la luz? los micrófonos los micrófonos los micrófonos estamos construyendo significados luminosos chicos qué interesante bueno ¿se va entendiendo esto? si podemos lograr entender esto en tan poco tiempo yo esta noche me voy a tomar feliz un maldés que voy a levantar la copa del vino con mucha alegría ¿ustedes creen que están entendiendo esto Rosalía? ¿de la construcción de significados? desmuteate Rosa me quedé enganchada con el mal beca ah bueno tu construcción de significado típico es muy importante Rosalía me hizo reaccionar además del mal beca internet ¿estás entendiendo? estaba fallando ¿qué está fallando? Beatriz si no no hay muy buen audio Antonio se entrecorta no sé si me pasa a mí nomás ¿me estás escuchando con claridad Rosalía? sí 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 entonces tú yo Beatriz porque las demás me están escuchando bien está perfecta la señal está perfecta la señal audio e imagen perfecto bueno sigamos un poquito con el tema de conflicto que nos queda un ratito todavía vamos a ver si han entendido este significado si no lo han entendido me vuelven a preguntar y lo volvemos a repasar porque es muy importante una entre dos o más personas que son interdependientes entre sí se que han construido el conflicto y por lo tanto pueden construir una solución con la ayuda del mediador la participación de esas percepciones o construcciones del significado y la emergencia de multiplicidad de emociones que es muy importante ¿qué piensen querido colegas? voy a cortar esto de nuevo ¿alguno anduvo investigando la importancia de la neurolingüística perdón de la neurociencia? ¿alguno ha tenido algún acertamiento al concepto de la neurociencia? bueno yo tampoco soy un experto en el tema pero sí me gusta escucharlo y suelo escuchar a un médico neurocientífico que se llama Puig en un acuerdo si es Mario Puig o Puig es el apellido tiene muchísimo lo van a encontrar en YouTube y ¿qué pasa? tenemos en nuestro sistema cerebral un montón de canales que producen efectos muy fuertes en las neuronas y estos efectos generan consecuencias en las conductas si tenemos temor si tenemos miedo la amígdola que está a la altura de las orejas produce una sustancia que genera retroacción es la típica reacción que se produce frente al peligro que ya viene de la naturaleza humana si nosotros nos encontramos con un león en la selva usted piensa que vamos a decir a ver cuál será el punto de vista del león cuál será la estrategia negocial que voy a tener con el león qué creatividad puedo tener con el león no toda nuestra sangre se va a las piernas deja de inmigrar el cerebro deja de inmigrar la zona del estómago y se va a las piernas porque lo que nos queda es correr esa misma situación llevada al conflicto produce una situación compleja porque está lo que pasó que me genera culpa irritación humillación y lo que va a pasar que me genera ansiedad y temor hacia el futuro ¿sí? entonces esa situación de temores paraliza la capacidad del pensamiento cuando se llega a meditación el proceso de empatía y de tranquilidad con el lenguaje de yo con todo lo que estamos aprendiendo baja los decibeles emocionales y se suceden otras sustancias químicas a través de los canales cerebrales que producen capacidad de desbloqueamiento y de mayor inteligencia relacional y creatividad hacia eso apunta la acción del mediador así de profundo es la situación no es que las partes cambien acuérdense la aula la aula estaba cerrada y tenía miedo de que se pusieran juegos y lo están en su autonomía ¿qué hace el mediador? le trae un dinero mágico una metáfora y le dice si no tuviera un dinero mágico lo haría ella desde el lugar de la metáfora demostró que si ella quería ayudar a su mamá pero desde un lugar metafónico sí y cuando aceptó eso y el mediador no se lo dijo porque le traía un dinero mágico la plata la ponían los médicos que viajaban los Estados Unidos pero no le dijo está la plata de los médicos le puso un dinero mágico y ella desde la fantasía de la creatividad además era una persona que se dedicaba a la creatividad cambió totalmente su fisonomía y empezó a pensar se acuerdan que tenía una casa con jardín la bajamos a unos patios con plantas y tenía como cuatro ambientes y la bajamos a dos y medio porque yo necesitaba achicar eso para que estuviera dentro de las posibilidades lógicas de la plata que iban a dar los médicos pero como ella pudo entrar y modificar su conducta a través de una herramienta que se llama metáfora ¿sí? a ese lugar vamos los conciliadores a generar espacios que permitan un cambio hasta si se tiene a través del proceso neurológico o del manejo de las sustancias que digan y que establecen las conexiones neurológicas que positivizan la acción o que producen la clansura investiguen entren en youtube y busquen algún autor de pongan neurociencia va a aparecer muy seguro y escúchenlo a la mañana en vez de escuchar el noticiero yo siempre lo escucho y van a ver que asombra en conocer ese mundo secreto de los sistemas nerviosos y de los sistemas neuronales y como nos afectan en el día a día a todos nosotros en nuestras conductas bueno la positivización que genera el espacio de la mediación permite que el conflicto que en el mundo de la justicia se vive con el miedo de lo que podrá salir y con la incertidumbre de los tiempos que requieren llegar a esto y del lenguaje crítico de los abogados que les explican las cuestiones desde el punto de vista del procedimiento y de lenguaje jurídico hacen que las personas se angustien durante mucho tiempo y esto en la mediación se puede reformular si la mediación está bien hecha con profundidad y con conocimiento en quizás una hora y media o dos horas ¿sí? esto creo que es importante que lo pensemos para entender la profundidad de lo que es el método de la mediación bueno nos quedan seis minutos yo voy a quedar acá vamos a continuar en la próxima clase me gustaría que me vayan contando un poquito que se están llevando de esta experiencia que bueno que lo hablamos y que pudimos hacer un consenso de significado porque yo no sé por qué porque ven muchas formaciones en diferentes lugares y hoy no pude entrar a la plataforma para ver cómo vienen la mano y también tengo que lograr que nos permitan ver los videos que se graban para poder saber un poquito por dónde anduvimos ¿no? porque los tenemos ahí grabados podemos ver repasar recordar una lástima que se grabe en los videos y que no lo podamos socializar esto es un poco lo que estoy pidiendo en la institución bueno ¿qué se están llevando de esta experiencia? vamos los escucho que la comunicación circular es el arte del entendimiento ¡ah! ¡qué bonito! me encantó esa definición sí estoy segura me encantó Lucía me encantó hasta tiene poesía ¡qué bonito! sí ajá y vos Rosalba ¿qué te estás llevando? cuenta bueno en principio que la comunicación es un un fenómeno complejo ¿no? que no es fácil sin embargo en algún punto creo que se entiende de que tenemos la capacidad de poder resolver ciertos problemas ¿no? y creo que eso es importante ahora también entender el tema de los conflictos ¿no? el tema del mensaje del yo el mensaje del tú que también son importantes en el tema del conflicto por ejemplo que nos habla que no solamente los conflictos emergen a partir de dos personas sino puede ser también entre grupos eso amplifica ¿no? y uno lo ve desde otro panorama normalmente uno lo asocia el conflicto entre dos personas pero si vos tenés una partición de la historia o un conflicto consorcial o un consorcio de propiedad horizontal o un tema vecinal en la mediación comunitaria vas a trabajar a veces hasta con comunidades ¿sí? hay veces que se producen conflictos entre las comunidades originarias y las poblaciones no originarias y hay que trabajar conflictos multipartes así que no es mucho más amplio la idea del conflicto hay conflictos sociales por ahí cuando tú hablabas de esto de la neuro neurociencia neurociencia me venía a la mente el tema de la inteligencia emocional totalmente de qué manera ayudar a un conciliador la cuestión de entelman está muy ligada a la neurociencia somos seres emocionales siempre tenemos una emoción no una emoción extrema pero todo todo lo que nos pasa nos genera una emoción y esa emoción tiene que ver con los conductores neuronales con las con las conexiones neuronales y con los efectos que produce todo eso en nuestro organismo hasta la somatización de enfermedades o el mal funcionamiento de los órganos etcétera etcétera porque nosotros nos miramos en el espejo y hacia afuera toda esa masa de carne y sangre y de cosas raras no nos gustan sabemos que seamos médicos o abogados pero hacia adentro generamos un montón de efectos por las cosas que nos pasan afuera y esas técnicas de comunicación llevan a la paz a la paz social al entendimiento a los procesos dialógicos al incorporar al otro porque el otro nos nutre el otro nos nutre aunque lo percibamos como alguien negativo o alguien que no satisface lo que nosotros pretendemos es muy difícil quizás cambiar la lógica social porque esto que estamos diciendo es como contracultural no bueno y a doña Marcia Pacheco que se está llevando cuente que la comunicación es escuchar lo que no se dice ah pero están todas poéticas hoy que maravilla me encantó escuchar lo que no se dice y escuchar lo que no se escucha también y don Orlando Patiño que se está llevando a ver que está todo calladito y escondidito esta es la alegria de su cualito Orlando Patiño don Orlando Patiño nos estará escuchando don Orlando Patiño María Arias don Emilio hemos nombrado tres veces a don Orlando Patiño y no apareció María Arias buenas noches bueno simplemente no ingresando a la coyuntura de mi país en este último tiempo se ha visto muchos conflictos generados obviamente en el ámbito social político y económico no entonces lo que yo me llevo de 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 estas de estos cursos Antonio es que tal vez nosotros como profesionales en el área social debemos abrir espacios para que en bueno en nuestra sociedad podamos tratar de mejorar mediante la comunicación el diálogo el entendimiento tal vez trabajar con esto con estas personas y hacer mediadores para no generar más conflictos y buscar esa paz social de la que tú nos vienes hablando no entonces para mí es muy provechoso y productivo estos estas 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 sesiones que estamos llevando gracias eso siempre que la los políticos puedan estar de acuerdo con la relación y el contenido porque puede ser que los políticos no les interese una relación de diálogo y los contenidos quieran imponerlos y no consensuarlos en cuyo caso la paz social no es un objetivo sino un objetivo político es la discrepancia la fractura y la emergencia si eso pasa la única forma que tenemos las comunidades es de poner el orden a través del voto que es la única forma de expresión que tenemos en el marco político en mi país pasa esto en este momento no hay vocación de diálogo y la fractura es ley motivo que les permite llegar a determinadas posiciones a través de la confrontación por lo tanto estas miradas para ellos no son útiles porque no son sus objetivos pero obviamente si pudiésemos desarrollar estas metodologías para poder tener un pensamiento superior que es el bien común la paz social la convivencia la democracia etcétera etcétera todos esos valores que están expresados pero que no se practican y obviamente si estaríamos utilizando estas herramientas sería posible por ahora nos 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 contentamos con que dos personas que están en conflicto puedan darse cuenta que hay un espacio diferente para poder llegar a los consensos bueno colegas ha sido un placer como todas las vueltas las clases que tenemos compartir con ustedes les agradezco su atención hago un señalamiento he nombrado algunos colegas que no responden lo cual me hace pensar supongo que puede ser una construcción de significado errada pero que están presentes porque tienen el nombre pero que no están siguiendo la clase en tu caso vamos a ponernos muy firmes porque es una norma un criterio objetivo que aquel que es nombrado tres veces y no contesta lo vamos a considerar ausente que sería el caso en este momento el otro de un acuerdo del doctor Orlando Patiño que lo he mencionado varias veces y no tengo respuesta por lo tanto creo Emilio que lo debemos considerando ausente de la clase salvo que después nos dé alguna explicación que nos permita entender lo que este momento se construye como un significado de ausencia frente a la demanda del docente y el silencio de la noche bueno les mando un beso grandote a todos que pasen una buena cena y un buen sueño y nos estamos viendo el día jueves chau chau nos vemos muchas gracias Antonio hasta luego muy buenos días buenos días resto de semana gracias Antonio buenas noches buenas noches compañeros gracias